¿Qué te ha dicho? Vente en alto. Si quieres algo, tenés que pelear por eso. Enseñame tu cara. Mira. Esto es cierto. ¿De qué sirve que yo me mate trabajando allá afuera, María? ¡Contéstame! ¡Aquí va de ser ahora! No quieres que nos maten, ¿verdad? Aquí te vas a quedar con él, ¿loíste? No, Dios me quiere ir conmigo. Es que no puedes venir conmigo. ¡Mamá! Ay, cuídate. Mientras vos estés aquí, vas a tener que trabajar. Y no desperdicemos nada. ¿Cuántos niños tienen aquí? Me llamo María. Yo soy Tadeo. Vos sabés si mi mamá está muerta. ¡Es enojada, dale fuerte! ¡Dale fuerte, entonces! Yo me quiero ir. Nos vamos juntos. No ve lo que está pasando allá afuera. Seguro que tu mamá ande en todo ese alboroto. Voy a buscar a mi mamá. ¡Tan chiquita, vos! Qué pinche necia eres, David. Chiquita o no chiquita, ¿eso qué importa? ¿Por qué usted no cumple lo que dice? ¿Por qué usted me dejó botada?